¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, a ver, avienten al compañero para arriba Arriba, para arriba Arriba, para arriba Háganle una bulla Háganle otra bulla Eso A ver, regalen un círculo al compañero A ver un círculo alrededor del cumpleañero en el centro Y vamos a bailar Con el cumpleañero Y el que va a pasar al centro le va a pegar un billetón Ah, ¿cómo que no? Báilalo, báilalo El, 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 el El que sigue, el que sigue Y ahí bailando Vandran el tamborazo, ¿verdad? Continúa Báilalo, báilalo 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 Báilalo